Sonido Master, DJ Magic Mike, mezclando en vivo para ti, DJ Magic Mike Que me toque un mambo, que me toque ya, que me toque mambo, 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 Oaxaca Que tu Oaxaca ya, póngase a bailar, con el rico mambo, 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 Oaxaca Mezclando en vivo para ti, DJ Magic Mike Que me toque un mambo, 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 Oaxaca Oaxaca, hay que disfrutar, con el rico mambo, 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 Oaxaca Machinita quiere bailar, a son de la cumbia nomás Y por esta cumbia oriental, que suena con el huilo y el timbal Machinita quiere bailar, a son de la cumbia nomás Y por esta cumbia oriental, que suena con el huilo y el timbal Pura música chingona, primo Ven todos los fiesteros con las manos en el aire, hoy se jode y tu barbo lo sabe La cumbia sonidera, la cumbia sonidera, la cumbia es callequera La cumbia sonidera, la cumbia es callequera La cumbia sonidera, la cumbia es callequera Música Bailando de brindos Bailando de brindos, van los oberos, traigo yo esta cumbia, la cumbia sonidera Paso para adelante, ahora a la derecha, paso para atrás, ahora hacia la izquierda La cumbia sonidera, la cumbia es callequera La cumbia sonidera, la cumbia es callequera La cumbia sonidera, la cumbia es callequera Pa, 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 Pa ¿Combia sonidera, la cumbia es callequera? Pa, 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 Pa Yo esta abuela Tú eres colosa, colosa y cotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres cotona Bien colosa, tú eres re bien colosa Qué bien colosa, tú eres re bien colosa Qué bien colosa Qué bien colosa, tú eres re bien colosa Todo el día come, come, pincha albóndiga Con papas no te cansas de comer Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Y que venga la pinche bulla Cumbia pa' que bailes Cumbia pa' que bailes Sonido más hermosa Pura música chingona Cumbia pa' que bailes Cumbia pa' que bailes Cumbia pa' que bailes Y llegó un sabor Hacienda de María Cheneva Mira lo que se avecina a la ruta de la ciudad Viene corrumbeando Con la luna de las pupilas y el sol de agua marina Parque con el cocavazo Y los cebados bajando a que se mete Las de caja poseídos con el ritmo la batanda El DJ que los conoce con cariño De las dos separan con la canción más deseada Y la bailan, y la gozan, y la cantan Hacele que, hace que, se quebe, se quebe, se quebe Se yuna, santa mía, se bube, se quebe Hacele que, hace que, se quebe, se quebe Se yuna, santa mía, se bube, se quebe Oye, oye lo que tengo ahí Sonido Master Oye, oye lo que tengo ahí Y llegó el mero mero El infamoso Morales Y la nueva era Ya llegó la cumbia, la cumbia Wendy La que goza y toca todo el sonido El fantoche que tiene buen estilo O el cañaveral que tiene buen ritmo Ya llegó la cumbia, la cumbia Wendy Ya llegó la cumbia, la cumbia Wendy Bailen todos y que se abra la rueda Esta cumbia la trae la nueva era La nueva era ¡Combia aquí, no! ¡Oye! Y en Connecticut El infamoso Johnny Siempre con la nueva era ¡Gosa! Ya llegó la cumbia, la cumbia Wendy La que todo el mundo la goza y baila Como en Nueva York con sonido magia Con el sabor del Disneylandia Mr. Chucky toca la cumbia Wendy Mr. Chucky toca la cumbia Wendy El apocalipsis la está sonando Y el chibonet la está bailando El inalcanzable Alvin Y la nueva era Mezclando en vivo para ti DJ Magic Mike Y el chibonet la está sonando Y la nueva manera David Fasquez E se Inician la policía ¡Venga! 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 Sonido Master Mezclando en vivo para ti Diga y música chingona primo Mira ese cuerpecito, ay que rico Me pone mi notito, míralo caminar Con esa sonrisa, ella te hechiza Con una miradita y te enamorarás Sexy, bonita, bien picocita Pues cualquiera te pida, si la miras a pasar Bonita es su carita, mira a esa niña Que rica es su boquita, yo la quiero besar Samanta, Asky, Micheli, Juli Y Natalia Santos Navarro Ay, la rosa, ay, la rosa Ay, la rosa, ay, la rosa, ay, la rosa Ay, la rosa, 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 ay Pura música chingona, primo Pura música chingona, primo Pura música chingona, primo Pura música chingona, primo